hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar un poco del petróleo de venezuela como motor bancario en suiza señoras y señores existe un cable subterráneo que conecta el diputado petróleo de venezuela con el centro financiero de lugano un miselio que se abre paso en un sotobosques donde conviven empresarios y banqueros quizás el espejismo venezolano le hizo pensar que el dinero podría llegar así como un hongo brotando de qué otra manera explicar que algunos que algunos ciudadanos ricos de venezuela personas con alto riesgo de reputación debido a sus estrechos vínculos con la petrolera estatal pedevesa hayan podido poner sus manos en un banco del vecino un operativo que se desarrolló a la sombra a partir del año 2013 y quien recién surgió tras un recurso de apelación presentado hace poco ante el tribunal administrativo federal por uno de los principales protagonistas del asunto alejandro betancourt residente en londres ya bajo investigación en suiza la investigación terminó con un abandono en el 2013 ahora se sospecha en eeuu de haber escondido decenas de millones de dólares robado de la cerca de pedevesa en cuentas suizas y accionistas minoritarios del banco credit invest de lugano el 6 de octubre de este año finma anunció que había cerrado el procedimiento de ejecución contra la institución controlada a través de un holding lucenburgués por accionistas italianos incluyendo su director general mauro scalfi según la superintendencia el banco ha violado gravemente las disposiciones sobre blanqueo de capitales con relación a los clientes venezolanos el comunicado es deficiente en detalle simplemente indica que cred invest ha identificado y monitoreado insuficientemente a sus clientes y tardíamente comunicadas sus sospechas fin más probablemente no quería enfurecerse de hecho no se trata sólo de relaciones con clientes opacos en este caso los clientes de alto riesgo se han convertido en parte de la propiedad pero el hombre no es el único venezolano con un historial dudoso que ha adquirido acciones del banco según informa alex boit periodista especializado en el asunto pedevesa otros accionistas han adquirido acciones de cred invest de menos del 5% desde el 2013 participaciones minoritarias pero que podrían haber influido en un detrimento de una gestión sana y prudente como también informó finios.com entre estos accionistas también se encontraba francisco convit primo de betancourt su socio en algunos de los operativos entre comillas están siendo examinados por las autoridades estadounidenses y ahora prófugo convit presuntamente vendió sus acciones en el banco lugano en el año 2018 fue entonces cuando los fiscales de miami lo acusaron oficialmente de lavar decenas de millones robados a pedevesa fulvio peli el abogado del banco dijo a finews.com que algunos accionistas minoritarios de cred invest redujeron su participación en el 2017 y en el 2018 no se sabe cómo llegaron el dúo betancourt convit y sus socios al banco ticino lo cierto es que entre el 2015 y el 2018 los años venezolanos los activos mantenidos en cred invest pasaron de 1.4 a 2.2 mil millones de francos los beneficios operativos de un poco más de 400 mil francos a 2,5 millones como les parece a interesante verdad así están estos personajes haciendo y deshaciendo con la riqueza de los venezolanos y están no hay medicamentos no hay nada pero ellos sí ellos siguen haciendo real todo con el petróleo y la plata de cada uno de nosotros bien el consejo del día es no dejes que la vida te desanime todo el que ha llegado lejos tuvo que comenzar desde la nada sí y ese es mi consejo para ti cada vez que tú vas a emprender sólo naces con un pensamiento un sueño una idea más nada a veces no tienes plata para bancar a veces no tiene los recursos ni financieros ni humanos ni ningún tipo pero tú arrancas y crees y sueña y sigues creyendo así que no te me rindas amado amada no te me rindas sabe por qué porque ustedes son especiales fueron diseñados desde la misma imagen de dios desde la misma sustancia del creador y como conquistadores pueden llegar lejos así que no se me rindan te lo pide tu hermano y amigo filósofo 777 recuerde que eres especial recuerde que eres hiper mega ultra especial y por lo tanto no te me puede rendir bien un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete se te quiere mucho mil bendiciones y si no te has suscrito al canal que esperas suscríbete dale clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones bye